Quiero que me lleven a Buena Vista A Buena Vista, sí A Buena Vista Quiero que me lleven a Buena Vista A Buena Vista, sí A Buena Vista Que me lleven mi negra A Buena Vista Que me llegue a bailar A Buena Vista Te lo digo mamita A Buena Vista Cerque la tropical A Buena Vista Te vamos a cantar A Buena Vista Te vamos a gozar A Buena Vista Que lo digan en Cuba A Buena Vista Que es mi gente bonita, a Buenavista Vaya, menéalo, pa'lante y pa' atrás Para que sepan que en Cuba, existe el son con radio Vamos a cantar, a Buenavista Vamos a gozar, a Buenavista Pa' que lo bailes tú, a Buenavista Ay, pa' que lo goces tú, a Buenavista Mira qué rico y sabe, a Buenavista Mira qué rico y sabe, a Buenavista Que vamos a cantar, a Buenavista Vamos a gozar, a Buenavista Que me lo llevo, llevo suavecito para que bailes mi son con rap baby Buena vista